No de puto grabado, tío. Yo pongo los cepos en las dos ventanas y ya está. Mete dos maestros en la trampilla, ya está, tío. Dos maestros. ¿Me oyes? Dos en la misma trampilla. Uno en cada pared. Y un eco en el café. Vete, cuidao. El marino, ¿dónde está? Hola, te doy yo encima. Ya, que me haces, dale. Ya está, va, corre, púgalo, púgalo, púgalo. Cuidao que van a ver ya toda la hastia, vámonos. Cuidao que van a ver. ¡Le he tirado, le he tirado! ¡En la ventana, he tirado! Vale, vale. Te van a joder, te van a joder. No tenéis piñas, no tenéis piñas, pelotas. Joder, tío. ¿Veis la puerta y la ventana? Ya está. Seguro que no tenéis pelotas. Tú quédate ahí, por si lo curas, para. Dale, 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 dale. Cinca muerta. ¿Dónde? ¿Dónde? Info. Tú te quedas en baño, ¿no? Estilusio, ¿vale? Sí. Quédate ahí, quédate ahí. Pero han notado la ventana. Es que alguien viene el dron de arriba, por si saltan. Me ha entrado. En baño. Entra en baño, dicho. Oh, eso es baño. La suya en baño. Está ahí, está ahí en baño. ¡Vamooos! ¡Coño! ¡Vamooos! Bueno, yo con esta me recito porque me voy a morir un rato. Yo ya a comer. A la tarde, no.